¿Qué te dejó a ganar tu país y a venir a jugar tan rápido sobre Portugal? ¿Por qué? Una, este, es un reto para mí, ya que, bueno, jugué en Brasil y no me fue muy bien, así que ahora es un reto personal mío, venir a este club importante y tratar de hacer las cosas bien, ¿no? ¿Qué objetivos tienes para estar aquí en el cielo? ¿Perdón? ¿Qué objetivos tienes? ¿Qué de los posibles? Bueno, yo soy un jugador triunfador y ganador, así que lo mejor para el equipo, ¿no? Así que me gusta mucho, bueno, yo siempre soy un jugador que siempre quiere ganar y quiero ganar todos los partidos, así que, si Dios quiere tratar de pelear en los primeros lugares, bienvenido sea. Vengo para eso, así que hay que trabajar duro y parejo para eso. ¿Qué expresiones tienes acá en el momento del equipo, del club, de la isla? Bueno, en particular la isla me gusta, ¿no? Así que es bien bonita, así que, como me lo habían dicho, y el equipo es un equipo muy joven, ¿no? Así que, con grandes propósitos, grandes metas, por lo que veo, de salir adelante, ¿no? Y tratar de hacer buenas cosas para el equipo. ¿Es fácil tener algún lugar en el equipo? No, no, ningún lugar es fácil, así que, uno se lo gana con trabajo y eso es lo que venía a hacernos, a trabajar y estar a la disposición del profe. Depende de él si soy útil o no soy útil, ¿no? Pero siempre trabajar al 100% para llegar bien, en particular, a los partidos. ¿Alguien tiene la prensa en tu país que es desconocido también por la amenaza? ¿Por qué? Ese apodo me lo pusieron cuando estaba en universitario. De ahí hasta ahorita no sé por qué, pero siempre me, hasta el día de hoy me ponen en la amenaza.